Nos fuimos el domingo por la mañana, a las 7 más o menos nos reunimos ahí y dijimos, será que vamos a irnos porque al final de todo hablé con el presidente de la primera federación y me dijo que si el partido ya está programado es difícil suspender, que prácticamente los dirigentes hasta el sábado al mediodía tenían tiempo de suspender el partido y después ya quedaba a cargo de los árbitros ahora. Y que la multa es por categoría de 4 millones de guaraníes, o sea que la liga guayabuense si es que no se presentaba en Itacuá iba a perder 8 millones de guaraníes, plata con que no contábamos. Entonces nos animamos y nos fuimos, entonces a llegar allá el portón estaba totalmente llaveada y entonces nos encontramos con los árbitros también en la misma situación y la incertidumbre de entrar y no entrar, irnos o no irnos. Y después nos pusimos de acuerdo y tuvimos que irnos y nos encontramos con la realidad, que prácticamente el profesor o toda la gente también que hablaba con el profesor Mereles, que es concejal de Itacuá, en algún momento había sido que no nos mintió, que de verdad se entraba por el cuello ahora, que era intransitable. Entonces yo como presidenta de la liga tuve que animarme y con otro profesor, el profesor Antonio Osorio, que también viajaba con nosotros, que es dirigente también de la liga, me animé y me saqué mis zapatos y entré a la guábar. Y entonces todo fue tan, fue un sentimiento encontrado porque era miedo, era como era aventura, era un poco de todo. Y es la primera experiencia. La verdad es que se entiende a la gente de Itacuá y se le entiende a la gente de Vallení porque dice que ellos pasan siempre en la misma odisea. O sea que es siempre lo mismo para ellos y a nosotros nos impactó muchísimo esta realidad y que vino plasmada nuestra mente y con ellos si es posible vamos a gritar también a las autoridades que les haga un camino porque esto es la realidad del fútbol interior había sido. Que nosotros muy cómodos, nosotros la gente de Concepción, la gente de Orqueta, Loreto y Uyaú, Belén, todos somos muy cómodos había sido en ese aspecto. Gracias a Dios que no tenemos esa realidad, pero ellos se le entienden.